Me dijo que se iba de viaje a buscar un sueño Y yo esperé que hagamos el compacto de amor Ella me hizo la promesa que para siempre será mi mujer Pero no, no, nunca regresó Y yo cumpliendo mi palabra aquí, pero ya esto se acabó Ay, qué mujer sualaz, yeah, que piensa en ella nada más Mi corazón suele extrañarte, como le explico que te marchaste Mujer sualaz, yeah, en ti lo espero un día más ¿Cómo fuiste capaz fallarme? Si lo único que hago es amarte Pero todo con el tiempo va muriendo Aún está mi corazón con los brazos abiertos Despierto en nuestra habitación Solo quedan recuerdos De buenos tiempos Pero no, ella nunca regresó Y yo cumpliendo mi palabra aquí, pero ya esto se acabó Ay, qué mujer sualaz, yeah, que piensa en ella nada más Mi corazón suele extrañarte, como le explico que le olvidaste Mujer sualaz, yeah, en ti lo espero un día más Hoy bebo para olvidarte Y lo único que hago es recordarte Pero todo con el tiempo Se lo lleva el viento Eso es para bailarlo suavecito Así Hay que ver en palacia, que piensa en ella nada más Mi corazón suele extrañarte, ya está muy triste, lo destrozaste Pero sé que él va entendiendo, porque el tiempo no llores corazón Gracias